para prevenir el delito reforzar y garantizar la seguridad de los san cristobalenses y turistas de la ciudad real que visitan a esta ciudad por instrucciones del presidente municipal elementos de la policía y de movilidad urbana reforzaron desde este domingo la colocación de puestos de revisión aleatorios para verificar que automovilistas y motociclistas cumplan con el reglamento de seguridad en sus vehículos así como con su documentación en el caso de los motociclistas que sus placas estén en regla y visibles que traigan consigo la tarjeta de circulación vigente y licencia de manejo casco puesto que no exista sobre cupo esto como medida de seguridad para ellos para sus familias y para las demás personas ya que de lo contrario serán acreedores a la multa correspondiente y de no acreditar la unidad la detención se tiene un padrón de motocicletas entre 6 a 7 mil en el municipio y muchas de ellas no se encuentran en placadas o cero por lo que se revisarán para conocer su estado legal quienes no cuenten con placas de circulación se les multará se pidió a los coletos que lleven sus papeles en regla como tarjeta de circulación licencia de manejo vigente placas visibles sin cristales polarizados cinturón de seguridad puesto soy daniel flores meneses esta forma y crónica y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.